Les damos la bienvenida a este bello programa que los espera toda la semana, compartiendo la visión edición especial. Como pueden ver, hoy no estoy sola en la sala, me acompaña una bella invitada, Xiomara Pajes. Bienvenido, Xiomara, ¿cómo estás? Gracias, Elaine, por tenerme aquí en tu programa y que todas las personas que nos escuchan y nos ven puedan compartir con nosotros. Xiomara, he tenido el privilegio de conocerte en estas últimas semanas, hemos estado conversando muchísimo y le doy gracias a Dios por esa oportunidad. Eres un ser muy especial. Yo sé que nuestra audiencia, los que nos escuchan y los que nos ven, pues también se van a encariñar mucho contigo. Bueno, de eso se trata, ¿no? De conocernos. A veces hablamos de tantas cosas y a veces hablamos sin conocimiento. Y el ser humano tiene que conocer. Esta es una estación que tenemos por delante a Dios, a Cristo, y sin embargo hay quien no es hablar de Cristo, sino hablar con Cristo para poder hablar de Cristo. Y vivir con Cristo. Que tanto nos ayuda, ¿verdad? En todas las circunstancias de nuestras vidas. Hasta en las alegrías, porque no es tan solo en los momentos difíciles, pero en los momentos alegóricos. No acordarnos cuando tenemos el problema, cuando estamos con las lágrimas, las dificultades, las pruebas, sino cuando tengamos un momento lindo con la familia, con los hijos, con los nietos, decir bendito sea Dios por este momento. El libro que leíste, que te hizo tanto bien, aquella música que te hizo recordar tantas cosas lindas. Hay tanto para dar gracias a Dios y para estar siempre en, como digo yo, en conexión. Y en coinonía. Como te decía, hablando por teléfono el otro día, creo que lo dijo Voltaire, si Dios no existiera, habría que inventarlo. Y yo digo siempre, si Dios no existe, no importa, yo lo invento, porque yo sin Dios no puedo vivir Elaine. No, no consigo la vida sin ese Cristo en mi vida. Amén. Igual para mí, Xiomara. Yo quisiera que comenzaras en la cultura, en el arte, que nos va a llevar a transicionar por etapas de tu vida. Y aquí lo podemos ver, aquí tenemos varios libros, de los cuales vamos a estar conversando. Desde pequeñita, no voy a decir pequeñita, desde jovencita a niña, porque pequeñita sigo. Y según la doctora estoy ahora en 4 o 9. Te pasa como a mí. Estoy ahora en 4 o 9, estoy encogiendo, ¿no? Pero bueno, siempre me gustó escribir, leer. Cuando aprendí a leer, se me abrieron las puertas desde el universo, porque todo lo leía y todo. Entonces empecé a nutrirme de todo lo que leía. Y a los 11 años empecé a escribir poemas, composiciones. Yo era la alumna que todos los maestros querían tener, porque siempre mis notas lo demostraban. Pero siempre estaba en las horas del recreo preguntándole a la profesora, al profesor esto. Me decía, niña, pero qué mente tan curiosa, tan inquieta. Todavía tengo 70 años y sigo siendo tan curiosa por conocer y leer. Y mira qué bonita, no parece, ¿verdad? Gracias, gracias. Pero bueno, yo te lo dije, que Cristo rejuvenece. Así es. El que está en tono con Cristo, Cristo no rejuvenece. Es bueno estar en Cristo. Sí, exactamente. Y también porque, mira, si escuchas las cosas buenas, si lees las cosas buenas, si estás con la gente buena, no que seamos perfectos, no estoy hablando de perfección, que no lo somos ninguno. No, se te va, ya es como un modo de vida. Entonces, hablas lo bueno y haces lo bueno. En realidad es sencillo, la gente se complica un poco la vida. La vida es para vivirla, disfrutarla. A veces estamos amargados, deprimidos, tristes. Y yo tuve una niñez y una adolescencia muy buena en el sentido de mi hogar. Mis padres muy cristianos, no nos acostábamos sin orar. Siempre ayudando a las personas. Eso fue un gran testimonio y un gran ejemplo. Que yo creo que hoy día hay veces los padres con tanto trabajo por dar calzado y por dar vestido y por dar tantos aparatitos, se les olvida que lo más valioso para darle a los hijos es tiempo, conversar con ellos y educarlos y formarlos, ¿no? Entonces, mis padres hicieron esa gran labor. Entonces, empecé a escribir y cada vez que habían los actos cívicos en Cuba, los viernes en la escuela, pues ahí estaba yo siempre en el programa, leyendo una de mis composiciones, recitando una poesía o cantando, porque a mi mamá yo nos gustaba cantar. Entonces, siempre me gustó el arte y la cultura. Yo me ponía delante de una plataforma, un escenario, lo que fuera, y yo me transformaba. Era muy tímida y muy introvertida. Cuando salí de Cuba jovencita para aquí para Estados Unidos al exilio, era como si las cadenas se diluyeran en esas 90 millas que cruzamos. Y Xiomara se convirtió en una persona extrovertida porque me di cuenta que todo lo que escribía, que todo lo que hablaba, todo lo que no podía dejármelo guardado. Era un egoísmo no compartirlo con el mundo. La Biblia dice que la lámpara no es para ponerla debajo de la mesa, sino encima para que alumbre a todo el mundo. A veces las personas, pocas personas, piensan que uno lo hace por hablar de uno y no es así. Es que uno tiene que reflejar. Yo digo que yo soy una manguerita de Dios. Él me da y yo salpico con el agüita que Él me da. Lo que recibes por gracia, por gracia lo das. Y entonces no soy yo, es Cristo quien vive dentro de mí. Entonces empecé a escribir y empecé a escribir una novelita corta, criticando las novelitas de Corín Tellado, que esa se perdió allá en Cuba. En muchos poemas en contra del régimen dictatorial, que también las tuve que desaparecer, por supuesto. Bueno, llegué a Estados Unidos, empecé a escribir en diferentes periódicos municipales que habían por acá y me di a conocer. Entonces, en la ermita de la caridad de Monseñor Agustín Román, empezaron a leer mis cosas. Me llamaron y estuve escribiendo una columna en la Voz Católica del Arquidiócesis. Después empecé a escribir para la Revista Ideal, para El Santiago, El Jaruqueño. Y por ahí empezamos y empezamos y empezamos hasta que tengo mis tres hijos. Me casé, tuve mis tres hijos. Nace esta niña enferma. Antes de ella perdí un embarazo. Los médicos querían que me hiciera un aborto porque mi ex, yo estoy divorciada desde 2002, mi ex en aquel momento se enfermó con rubiola y no se sabía si una mujer embarazada, qué sé yo. Y yo dije, ah, no, yo no creo en el aborto, yo creo en la vida, yo soy cristiana, yo no puedo matar un hijo. Si nace enfermo, nació enfermo, pero yo, entonces lo perdí en un miscarriage, en un, tú sabes, un aborto natural, no fue hecho. Después vino la niña, nació enfermita, pero no sabíamos por cinco años lo que tenía. Salí embarazada de nuevo al año y medio más o menos de ella, lo tuve el otro hijo. También me hablaron de hacerme el aborto porque no se sabía que tenía la niña. Y yo dije, de nuevo, no. Y ya a ese punto cambié de médico porque ya no confiaba en el médico, dos veces me aconsejaba matar a mi hijo. No, me fui a otro médico que era pro vida. Y empecé a escribir cartas a esta niña que no podía entenderme, que era como una bebé eterna, con muchas incapacidades físicas y complicaciones gastrointestinales, de pulmones. Tantas cosas que fue difícil. Me tomó como un año y pico para aceptar verdaderamente esta prueba. Pero dicen que Cristo no te da nada, que Él no te ayude a llevarla. Y como mi fe es tan grande y se la pido a Dios que me la aumente todos los días y me dé fuerzas todos los días, pues entonces empecé a escribirle cartas. Esas cartas llegaron a ser un libro después de sus 15 años. Son las primeras 15 cartas de Sandra. Y le titulé así porque yo decía, yo no te pido que me quites la cruz, yo te pido que me ayudes a ponerle rosas. Y por eso le titulé mi cruz llena de rosas. Porque en verdad Sandra ha sido una gran bendición. Yo no sería quien yo soy si no fuera por mi hija Sandra. Sandra ha sido la maestra mayor que me ha dado Dios día a día esa sonrisa por la mañana, saber que todavía respira porque puede morir en cualquier momento. Y sin embargo ya cumplió el año pasado 39 años. El amor y la aceptación hacen una gran diferencia. Mi hijo mayor cuando tenía 5 años me decía, no quiero rezar contigo mamá porque papá Dios es malo. ¿Cómo que es malo? Sí, porque no cura mi hermanita, no sabíamos lo que tenía todavía. Y yo empecé a pensar qué, decirle qué. Y finalmente le dije, bueno si tú no quieres orar conmigo yo voy a orar en altavoz. Hizo así. Empecé a orar y le dije, señor perdóname porque te he estado diciendo que cures a Sandra. Y a Sandra no hay que curarla. Sandra es un angelito que tú nos has prestado, un ser especial con el que nosotros tenemos que aceptar y quererla y eso es todo lo que tenemos que hacer. Desde entonces cada vez que venía alguien a casa él le decía a las personas, mi hermanita es un angelito que papá Dios nos prestó. Luego ya supimos lo que era el síndrome de Rett que es una enfermedad muy rara que afecta solamente a mujeres porque los varoncitos no sobreviven fuera del vientre materno. Y si sobreviven no dura más de 3 o 4 años. Imagínate tú que yo hubiera matado a mi hijito menor. Bajo. Que va, no. La vida es muy importante. Cada vida es un milagro de amor. Y a veces nos falta tanto amor y tanto convencimiento. Yo he tenido momentos tan difíciles en mi vida con Sandrita, con cada uno de mis hijos, con diferentes situaciones de vida. Estando divorciada, sola, sin ayudas, peleando con el Medicaid y Medicare para que me ayuden con las cuestiones. Hace ya casi un año que logré que me dieran la asistencia de 24 horas con enfermeras en la noche y con las personal support o HHA en el día. Soporte personal. Pero yo seguí escribiendo y seguí escribiendo. Entonces llegó después esto, una pizca de sal, volumen 1 y volumen 2. Después escribí de mí para ti gotitas de fe y la portada que me la hizo el ex embajador Armando Valladares, que estaba en las Naciones Unidas cuando Reagan y Bush padre, me hizo la pintura. Y él me preguntó, ¿qué tú quieres que yo pinte en la portada? Y entonces yo le dije, son gotitas de fe. Y él me dijo, ¿qué es la fe para ti? Le dije, bueno, la fe es pensar en el Señor cuando todo está negro, cuando tú no ves la salida. Y esa fe te mantiene y con el tiempo esa fe te va dando una paz interior, que esa paz la vas reflejando en todo lo que haces y todo lo que dices. Y ya ven, qué portada tan linda. Las gotitas de fe se convirtieron en una paloma de la paz. Me parece que él captó, sí, el Espíritu Santo. Entonces, estas son las de una pizca de sal, volumen 1 y volumen 2, que no son más que artículos de reflexiones de una vida cristiana. Cómo vive una madre, pasando por las enfermedades de los hijos, de la vida, de situaciones diferentes. Mi madre me la atropelló un carro cruzando la calle, que era mi mano derecha con el cuidado de mi hija. Después ya te empiezan a seguir tantas personas. Y una de ellas es Mercedes Elaine González, que le hizo este librito a mi hija. Poemas dedicados a Sandra. Y le puso el castillo de Sandra. Porque la primera vez que la conoció en mi casa, si vieras el cuarto de Sandra, es todo con princesas de Disney, angelitos. Entonces, yo tengo un letrero que dice, Welcome to my kingdom, bienvenido a mi reino. Y un periodista peruano se pasó con su esposa un día en mi casa y me preguntó todas las cosas que yo hacía con Sandra. Y dije, bueno, vengan. Y pasó un día entero. Almorzamos y todo en casa y vio todo el proceso del día de Sandra. Elaboró una serie de preguntas y esa para mí es la entrevista más atesorada que tengo. Porque la entrevista fue a mi hija Sandra y no a mí. A Xiomara. Si Xiomara contesta mirándole a los ojos a su hija, que es la única comunicación que tengo con ella. Una mirada tan penetrante que yo digo que todas las mañanas yo le miro a los ojos a Dios. Porque mi hija es lo más cerca a mirarle a los ojos a Dios. Xiomara, tu hija vino a enseñar. Sí. A enseñar el amor. Es una maestra. Es una maestra. Es una forma de mostrar el amor de Dios en esta joven que tiene todas estas incapacidades, pero Dios la tiene todavía en medio de nosotros. Y es algo continuo para tu vida diario. ¿Por qué? Porque mira, desde lo que ha sucedido, como ha ejercido a través del mundo entero, como esta vida ha tocado, ha tocado mi vida en el transcurso del tiempo que te vengo conociendo. No nos tocamos unos a los otros y no nos damos cuenta. Sí, no nos damos cuenta. Y es algo tan precioso que yo atesoro. Y vamos a hablar un poquito más sobre, perdón, antes de pasar al otro, sobre tocar. Dos veces al año voy a las calles de Miami a dar abrazos gratis y me preguntan por qué. Y le digo, porque Dios me ama y yo amo al mundo. Wow, mira tantas cosas. Yo hago tantas cosas, pero eso me lo inspira a Dios. Él pone en mí esa cosita de que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y Sandra no es una excusa. No la pongo de disculpa para no realizar lo que Dios pide de mí. Es una bendición. Sí. Es una joven que en transcurso de que vino a la tierra, ha venido, pero a dar, a mostrar, a enseñar, a meditar, a hacer cosas que por lo norma no hacemos. Sí, es cierto. Ella es como un reto para mí. Además de todo lo que la amo y haría lo que sea por verla feliz y verla reír. Pero es que yo llamo a las personas a través de Facebook, si tocas el violín, si el saxofón, si cantas, si de guitarra, ven, ven, porque yo quiero que ella se nutra de todo eso. Y cuando la conocen, imagínate, sale un librito de poesía para ella porque me dicen, si Omar es que llegar a esta casa es como llegar a un templo. Porque es que en mi casa yo siempre oro toda la noche. Señor, todo el que entre a mi casa, todo el que de alguna manera es benefactor de mi hija y mío, multiplícale las bendiciones. Yo quiero bendecir al mundo. Yo quiero que el amor sea tanto en mí, que me des tanta fe y tanto amor, que en todo lo que yo haga, en todo lo que yo toque, el mundo no me vea a mí, sino te vea a ti. Esa es la pasión con la que yo vivo. Y eso es lo que nosotros percibimos de ti. Yo en lo personal y ahora nuestra audiencia, que ha tenido esta gran oportunidad de conocerte, conocer a Sandra, conocer estos bellos libros. Hay una carta que me encantó cuando me la leíste, que es la carta que Sandra te hizo a ti. Sí, porque siempre escribía, bueno, ella nunca la va a poder entender ni leer, pero yo necesito, porque soy una comunicadora de nacimiento, yo necesito decirle. Entonces escribí yo la carta y se las leo y ella se sonríe, claro, no sé hasta qué punto entenderá o no. Pero acuérdate que ella no es una niña enferma. Ella es una hija de Dios con una enfermedad. Son dos cosas diferentes. Así la veo yo. El espíritu no se daña. El espíritu está ahí. Sí, exacto. Y a ese es al espíritu que yo le hablo. Y como te digo, es una manera mía de empezar a escribir las cartas y después se me ocurre, ¿qué me dice Sandra con esos ojos? Y esa fue la que te leí. Sí. Imaginando cómo Sandra me contestaría. Y me di cuenta que niños como ella tienen que existir en el mundo para que el mundo se salve, porque se unen personas, médicos, científicos, personas que ayudan, enfermeras, y están en el mundo para ayudar al mundo. Y aquí la podemos ver a ella en la portada de este bello libro, en el transcurso de cuando ella nace. Cuando nace, ahí el bautizo, después al año, está en el medio del añito, después a los siete, luego a los nueve años, y luego a los quince años. Wow, tremendo. Yo quisiera que tomáramos un momentico, una pausa para leer un pedacito de esa carta. ¿Cómo no? Wow, eso es tremendo. Y aquí podemos ver en el video wall diferentes portados, diferentes libros también. Donde he colaborado en diferentes libros, sí, cómo no. Siempre me están llamando para contribuir en antologías. He ganado algunas menciones de honor y premios en Argentina, en España. Pero yo siempre les digo, yo lo agradezco todo eso. Para mí el premio mayor, el premio mayor fue haber nacido en el hogar que Dios me puso, y tener los padres que tuve, porque te decía que generalmente hablamos de las mamás, y mi mamá fue buenísima y una creyente increíble, pero mi padre, con tres añitos, fue el que me enseñó a orar. Y aprendí la diferencia con mis amigos de rezar y de orar. Porque nosotros siempre decimos, es rezar, rezar. Rezar es más bien, tú repites una oración ya escrita, pero orar es conversar con Dios. Y hace falta conversar con Dios. A veces el rezar te va llevando a olvidarte de todo, a alejarte y a enfocarte. Pero una vez que ya estás enfocada, deja a Dios. Y a veces no escuchamos a Dios. Tenemos que estar tranquilitos un ratito, tomarnos un tiempo. Y vienen las ideas. Tú dices, hay verdad aquello, ¿por qué no se me ocurrió? Y es Dios que te está inspirando a través del Espíritu Santo. Y te da la revelación. Claro, claro que sí. Si tú prestas atención. Si estás abierto ahí. Y das el lugar a ese silencio. El pestillito de la puerta está por dentro. Él no lo va a abrir. Somos nosotros los que tenemos que abrir. Exacto. Él toca, tú abres la puerta, él entra y cena contigo. Exactamente. Por eso también, por ese amor al arte y la cultura, todos los meses hago una tertulia de SIO, donde vienen escritores, periodistas, cantantes, actores. Es un mundo, la gente a veces dice, no, porque es un mundo un poco loco. Bueno, pero ahí está SIO Mara para poner una pizca de sal. Porque eso es lo que me gusta. Hacer pensar que no tomen la vida tan a la ligera. A veces salimos a la calle, yo te decía, y tú estabas en la misma onda que yo. Yo estaba anoche, ay, mañana, ay, qué excited, mañana voy a estar con el ley, qué sé yo. O sea, mirar la vida. Hoy yo no siento que, ay, un lunes. Yo llegaba a mi oficina, cuando yo trabajaba en la Universidad de Miami, en la Escuela de Medicina, las compañeras de trabajo me decían siempre, yo no sé de dónde ella saca ese entusiasmo un lunes por la mañana, después del tráfico. Yo iba a tomar mi cafecito y ponía mi música suavecita, las lucecitas tenues, ponía un arbolito artificial a la entrada de mi oficina, y hasta los jefes decían, ay, aquí se quisiera quedar uno. Y cuando la niña estuvo tan grave hace dos años, el mismo doctor que venía, dice, yo cogería una silla y me sentaría aquí a conversar contigo y no vería más pacientes. Pero hija, tengo que trabajar. Pero tú eres un monje. Yo decía, doctor, me han dicho tantas cosas en mi vida, pero un monje nunca. Bueno, un monje arregladito, porque eso sí, soy muy presumida. Qué linda. Yo quisiera que abriéramos este libro y... ¿Quieres que lea algo? Sí, lea algo de la carta que Sandra te hizo a ti. La que Sandra me hizo a mí, a ver. Porque es que yo siento que tú, Xiomara y Sandra tienen como una... Una conexión, una simbiosis. ...conexión divina. Espérate, déjame buscar acá. Carta de Sandra a su mamá. Querida mamá, estoy al cumplir casi mis seis años. En todo este tiempo te he venido observando, escuchando, mirándote, cómo me quieres, mami, y cómo has sufrido por mí. He visto cómo llorabas amargamente cuando yo nací, cuando era imposible de cuidar, pues nadie me hacía callar. Es difícil ser la madre de una niña como yo. No puedo hablar, ni caminar, ni comprender de la manera que se espera humanamente. Soy una niña retardada, aunque voy a cumplir seis años. Tengo la mente de un bebé de seis meses. Aún así, mami, trato de sonreírte y de llenar mis ojitos de chispas para verte reír. Porque me gusta que te acerques a mi cuna y me abraces y me beses y te rías conmigo. ¿Cómo me quieres, mami? ¿Qué sabe el mundo de este cariño tan lindo, tan puro y desinteresado que nos une a las dos? Te vi leyendo un libro las otras noches. Era sobre niños como yo. Te sentí venir a mi cuarto y besarme, aunque me hice la dormidita. Has leído mucho, has aprendido mucho. El dolor te ha hecho madurar a toda la familia, porque yo, esta niñita inocente, insignificante, soy un regalo del cielo para todos ustedes. He sido enviada por Dios para cambiar vuestras vidas. Has aprendido conmigo, con el sufrir diario, aceptarme como soy, que Dios es lo más importante y ya nada que no sean las cosas de Dios llenarán tanto en esta vida tu vida. Yo quisiera poder hablar para enseñártelas, pero Dios es tan sabio que se ha valido de otras personas, situaciones difíciles, libros y muchas cosas para decirte lo que yo con palabras no puedo. Verte cumplir con la misión de Dios, ver cómo ayudas a los demás, cómo te das a los más necesitados y a los más sufridos. Ver cómo perdonas, cómo llegas al corazón de la gente, mami. Ese es el mejor regalo que puedas darme, porque esa es mi misión en la tierra. Yo soy como un ángel que Dios quiso enviar a esta familia donde he nacido para cambiar un poco la maldad de este mundo. Te tomó tiempo, pero has llegado a aceptarme. En todas las cartas que has escrito, has ido madurando y las has llegado a llenar de rosas, como lo dices en una de tus cartas, aquella cruz que yo significaba para ti. ¿Ves, mami? Dios lo ha querido. Hay días que sufres. Yo no espero que saltes de alegría por tener una hija como yo. Sé lo que piensas cuando ves a otras niñas de mi edad acercarse a ti y hablarte y reír contigo. Pero sé también que así pasa cuando miramos lo humano de este problema. Tú ya has superado esa etapa. Ahora nos miras desde el mundo espiritual. Y saben que yo he sido para todos ustedes una verdadera bendición. Niños como yo existen y están en el plan divino. Si no, no tendría sentido que hubiesen miles y millones de niños como yo en un mundo creado por Dios tan perfecto en tantas cosas. Con montañas, sol, ríos, unos mares que te dejan perplejo. Y encontraste un montón de niños enfermos que al parecer no significan nada para nadie. No, mamá. Dios nos tiene a nosotros también en sus planes. ¿Tú recuerdas las palabras de la madre de San Luis, rey de Francia? Siempre decía que prefería verlo muerto que en pecado. Pues bien, yo, mamita, nunca te daré un dolor semejante. Yo no tendré problemas de drogas. Yo no perderé mi pureza. Yo no puedo ofender a nadie más que sonreír. Y hacer que el corazón de quien me mire sienta un estremecimiento de paz, de amor, de compasión. Y observarte que me aceptan y me quieren, ellos mismos se conviertan a Dios. Entonces, mami, entre tú y yo hemos salvado un alma para Dios. Ese es mi plan en este mundo. Este es el plan que tú y yo vamos a lograr. Porque la vida de este mundo no es la importante. Hay que vivirla. Pero es pasajera, temporal. La importante es la eterna. Y allí, mamá, yo no seré enferma. Allí yo te hablaré y te diré que lo has hecho bien. Que fuiste la mejor madre para mí. Que me quisiste y me quieres mucho. Que supiste seguir el mensaje que Dios te enviaba al darme como tu hija. Porque conmigo, mami, ayudaste a transformar el mundo. Porque cuando tú me abrazas y me besas, el mundo se extremece a nuestros pies. Porque eso sí es cariño, incondicional y desinteresado. Porque muchas veces ni siquiera te miro, ni siquiera puedo darte las gracias por todos tus desvelos. Yo, sin embargo, voy derechito al cielo. Así que luchen mucho en esta tierra para poder estar unidas también. Tantos padres sufren con los hijos porque en realidad lo que temen es que pierdan la bondad y la pureza. Esa es la causa de que caigan en pecado. Pero yo, mami, no puedo caer en maldad. Tú conmigo puedes vivir tranquila. Yo soy un premio, no un castigo, que tú mereces a tanta bondad que puedes compartir con los demás. Yo soy una hija de Dios, una hija especial, una heredera de ese reino de Dios. Y no podré jamás ser desheredada. Se ofende tanto a Dios que si no fuera por tantos miles de niños y seres humanos como yo, que no le ofendemos, sino que ayudamos a nuestras familias a traer almas que se acerquen a él, el mundo debía haber sido ya destruido por tanta maldad. Pero aquí estamos nosotros, los enfermos, los retrasados, los paralizados, para ayudar a esta humanidad y pensar que hay quien opina que se nos debe matar en un aborto cuando se sabe que naceremos con un defecto. Pobre gente, pobre mundo, no ve más allá de sus narices. No quieren ni les interesa conocer los caminos de Dios. Gracias a niños como yo se han hecho hospitales, centros para que nos ayuden. Allí la gente trabaja para encontrar la causa de nuestro problema. Otros han dado dinero para ayudar a hospitales y centros. Hombres y mujeres, científicos de todo el mundo, se han unido como hermanos para encontrar una razón y se han unido en amor, solo en amor, por ayudar a los demás. ¿No es esta la misión del cristianismo? Gracias a nosotros se hacen obras de fe y de caridad. Niños como yo hemos despertado sentimientos cristianos en las familias. Ustedes se han acercado más a Dios gracias a mi mamá. La misión de niños así, mi misión mamá, es despertar todo el amor que hay en el mundo para salvar al mundo. Esa es nuestra misión. Y ustedes han aprendido cómo abandonarse en el Señor. Madres, padres, terapistas y maestros han llegado a conocer a Dios, han dado lo mejor de su ser por ayudarnos a nosotros. Ese sentimiento transforma el mundo. Tú, mami, tienes un privilegio en casa. Tú tienes a Dios. Yo no soy un castigo. Ni ustedes han obrado ningún mal para merecerme a mí. Al contrario, han obrado tanto y tan bueno que Dios quiso que yo naciera en el hogar de ustedes. En mí se manifiesta el amor de Dios. Yo soy un reflejo del amor de Dios. Si nos ponemos a balancear el amor y cariño que ustedes como padres me puedan haber dado y lo mucho que yo les he dado a ustedes, todavía están en deuda conmigo. Todavía podrían amar y ayudar más para quedar parejos. Algún día, Dios les dirá en el cielo, lo que hiciste por uno de los más débiles, a mí me lo hiciste. Te voy a confesar algo en este momento. Yo no leo sin espejuelos. Y yo he podido leer ese libro sin ponerme los lentes. Gloria a Dios. Yo estaba temblada y decía, Señor, ayúdame, porque yo sin espejuelos no veo. Pues mira, si Dios no está en medio nuestro. Así que es un pequeño milagrito. Qué lindo. La verdad que me conmueve mucho esa carta porque puedo percatarme de la unión entre madre e hija. Y como el amor de Dios ha podido desempeñarse al punto que transciende. Hoy te encuentras aquí conmigo. Eres periodista, conferencista, poeta. Dios mío, ¿cuántas cosas más? He hecho danza, he cantado, he hecho drama y comedia en teatros, en Facebook y en YouTube y en Google. Busquen y hay tantas cosas. Me van a ver cantando con mi perrito chihuahua que lo enseñé a cantar. La vida es linda. La vida es bella. Y cada vez que yo oigo a la gente decir, ay, porque la mayoría de la gente es hipócrita y hay maldad y qué sé yo. Digo, no, la mayoría es bueno, la mayoría es bello. No se dejen engañar, señores. Es que lo malo hace mucho ruido, mucha bulla. Y por eso es que yo digo, nosotros tenemos que despertarnos un poquito y hacer bulla también. Para que, oigan, gloria a Dios, estamos vivos, estamos en victoria. Somos lo más lindo que ha creado Dios. Salgan a la calle, miren al cielo. Yo miro, si está lloviendo, bendita lluvia. Si está de sol, que el sol. Miren todo alrededor. A veces yo he estado en el McDonald's comprándome un café y he visto a un harapiento que está pidiendo un café. Y se lo he comprado y lo he abrazado. No me importa si está sucio, si huele mal. Adentro de ese señor hay un alma, hay un Cristo. Ahí lo digo. Cada vez que hagas algo por el más necesitado, por el más desvalido, me lo estás haciendo a mí. Yo cuido a Cristo en una cama todos los días. Esa es mi hija. Además de mi hija, yo siento que Cristo está en ella. Es lo más vivo que yo puedo tener en mi vida para experimentar la cercanía de Cristo en carne y hueso. ¿Entiendes? Es lo más bello, lo más precioso. Y la gente tiene que meditar en eso. Tienen que encontrar a Dios en ello y en todas las cosas de nuestro diario vivir. Es la forma de poder nosotros vencer y seguir adelante y caminar con el gozo del Señor todos los días. Y no con cara de... esa cara de tristeza y esa depresión. Nosotros somos triunfadores desde el momento de la concepción. ¿Sabes cuántas semillitas masculinas corrieron y corrieron entre millones para fecundar un huevito, esa semillita de la mujer y ya triunfó, somos triunfadores. Y la gente no piensa en eso. Yo digo, yo soy una triunfadora en el momento que mi papá y mi mamá me concibieron. Y Dios nos dio en el embrión. ¡Claro! Imagínate, hemos creado. Entonces, otra cosa. Mira qué bonita tu luz, es arregladita con tu pelito, el highlight, el esto, el aquello, la combinación. Yo también. ¿Quién dijo que los cristianos teníamos que ser así, todos desaliñados? No, demos la mejor apariencia al mundo. No por vanidad. No, no. Yo digo que no por vanidad, sino por complacer a Dios y a los semejantes. Y dar un ejemplo. Y la gente dice, ay, mira qué bonita, qué arregladita. Y compartir, ay, cómo tú te maquillas tan bonito. A ver, ven acá, yo te voy a maquillar para que tú aprendas, para que, dar, dar lo que uno tiene. Así es. No seamos egoístas. Y la envidia y los celos, eso. Dios mío, gracias a Dios que no ha depositado el mundo eso en mí. Y si tengo un momento, porque soy humana y no soy perfecta, y tengo un momento que digo, ay, mira, digo, ay, señor, quítamelo, quítamelo, señor. Apártalo. Apártalo. Yo no lo quiero. Así es. Lléname de amor, señor, que yo pueda aceptar y tolerar y perdonar y sobre todo perdonar. Sí. Porque muchas veces mujeres divorciadas hablan tan mal de todos los hombres porque ellas tuvieron una mala experiencia con uno. Y yo digo, bueno, sí, una mala experiencia, pero tuve tres hijos, tengo mis tres nietos, Bianca, Franco, Alexa, ¿qué voy yo a estar guardando rencor y odio hacia el padre de mis hijos? No, que hubo cosas mal hechas, pero también hubo momentos de familias muy lindos. Entonces, ¿por qué quedarnos en el rencor y en el odio? No, superemos eso y no le hablamos mal a los hijos de sus padres o de sus madres. Porque los niños necesitan el amor de su mamá y de su papá, de ambos. Sí es. Y dejen que ellos crezcan y la vida les diga. Así es. Quién obró bien o quién obró mal. Punto. Xiomara, ha sido un placer, un gusto, una alegría tenerte aquí en este bello programa compartiendo la visión y visión especial. Gracias por tenerme. Yo creo que definitivamente es la primera vez de muchas que nos vas a estar visitando acá. Ya me siento como de la familia. Ya eres parte de la familia. Así que me alegro mucho de este programa y de la labor que hacen todos ustedes acá en esta emisora. Y a todos los que nos escuchan y nos ven, que se acuerden de todo lo que les dije. Vivan, vivan, que la vida es un banquete. Y hay tantos que se mueren de hambre robándonos el oxígeno, por Dios. Amén. Bueno, ahí los dejo con esa anécdota muy valiosa. Tenemos que sentir ese amor que el Señor pone en nosotros y dar por gracia lo que por gracia recibimos, que es el amor de Dios fundamentalmente. Exacto. Y que todo lo podemos. Y que todo lo podemos. Xiomara, eres una persona muy especial porque Dios te ha puesto una tarea de la cual tú la has tomado y la has hecho de una forma tan amorosa, con tanta pasión. Y la verdad que invade a tantas vidas el conocerte, el conocer a tu hija. La verdad que eres una persona que uno se encariña contigo. Gracias. Yo estoy muy encariñada con ella porque ella es un ejemplo de lo que es perseverar, de lo que es mirar a Dios y seguir adelante. Y no dejar que ningún obstáculo interfiera en tú dar el próximo paso hacia adelante. Y te invito a que vengas a casa y le mires a los ojos a Dios. Amén. Pues, hecho está. Era de Dios y es de Dios y así será. Amén. Gracias a todos ustedes. Los amamos como ustedes no se pueden imaginar. Espero que sigan a Xiomara. Vamos a darle, Xiomara, información de cómo nos pueden contactar. En Facebook estoy por Xiomara con X, J, Pajés, con G de gato. Xiomara, J, Pajés. Pero si van a Google, a donde quiera, en YouTube van a encontrar un montón de cosas mías. Desde cantando con mi perrito, van a encontrar mis programas de una pizca de sal con Sío, que lo hago en una estación de radio que se llama La Meca Radio TV. Y ponen, por ejemplo, una pizca de sal con Sío. Y ahí les van a salir todos mis programas. Pueden poner Xiomara, J, Pajés, o Xiomara cantando. Me van a ver en el teatro cantando. Con un montón de fotos he hecho de Betty Boo, he hecho hasta de Charles Chaplin me he disfrazado. Y créeme que habían actores que me preguntaban, ¿quién tú eres? Y yo, acuérdate que era silente, no podía hablar. Qué linda. De todo un poco. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en una nueva edición de Compartiendo la Visión, edición especial. Bye, bye. Este fue tu programa Compartiendo la Visión bajo la conducción de Ilén Enríquez. Les invitamos a que nos busquen en Facebook como Compartiendo la Visión o síguenos en todas las plataformas de OVM Radio en las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y a través de www.ovmradio.com. Les esperamos en nuestra próxima edición de este tu programa Compartiendo la Visión.